¡Hey! ¿Qué tal a todos, chicas? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente y esta vez vamos a traer a la protagonista de esta temporada de la sangre, o sea, Nitara, con el termodinámico, güey, a ver qué tal nos va juntos. Ok, vamos a ver un OVNIMAN con una Sonya, se viene complicado. Vamos a ver qué tal. Ya tiene un buen rato que no jugaba contra OVNIMAN, eh. ¿Demian Darkblood o qué? He tenido aliados más extraños. ¿Quién es Demian Darkblood? Perdonen, pero no sé mucho del lore de... ¡A la verga, güey! ¿Y mi termodinámico por qué desaparece, güey? No sé mucho del lore del imbécil, güey. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Cómo fui a cagarla de esa forma! ¡Merezco perder, cabrón, sí, güey! ¡Destrózame! ¿Cómo fui a cagar mi combo de esa forma, güey? ¡A la verga! ¡A la verga! Qué buen daño, güey Pude haber castigado mejor Para llevarme la partida de una Justo así Justo así tuve que haber castigado, güey Como ven, el termodinámico, güey, con... O la Nitara se mueve bastante bien, ¿eh? No sé cómo hacer Brutality, güey Entonces apreté todos los botones a la verga, güey A ver, les recuerdo, chicos Que estamos haciendo directo todos los días Por la plataforma morada Por si gustan ir a ver, ¿me pueden encontrar? ¿Cómo voy licero? Ok, bien Ah, no se vaya a quedar, güey Me consterna cuando la gente se tarda tanto En dar revancha o salirse, güey Igual ni me va a mandar mensaje de muerte, cabrón O algo, güey Ok, ¿no? Gracias a Dios no me mandó mensaje de muerte, güey Ay, ahora la cambió, güey Qué inteligente, la verdad, güey Ok, me destroza de plano, güey Quería hacer eso, güey Quería cambiar de una vez al termo a cristalino Para cuando se presente la oportunidad de hacer ¿Cómo? ¿Por qué esa partida estaba perdida, güey? ¡Acción! No te creo que hizo esa conversión, güey No, güey Por cagar mi combo, güey Muertísimo, güey Dice que la cancelara, güey No mames el comeback, güey No mames ese comeback, güey Lo obligué a hacer el breaker, güey Qué delicia, güey Ah, es que eso solo entra en corner, eh Empiezo a entender, güey Guau, güey Qué buena conversión, güey Ay, güey, el gran, güey No mames, no esperaba eso, güey Es un OVNIMAN muy agresivo, cabrón Es un OVNIMAN muy, muy agresivo, güey Pero ese comeback, güey Nadie me lo quita al chile, güey Ese comeback nadie me lo quita, güey Y obligarlo, güey Con la ventaja que tenía de vida Hacer el breaker, güey Nadie me lo quita al chile, güey Tal vez no gané, güey A veces no se puede ganar siempre, güey Pero esos momentos valen más que las victorias Tengo que decirlo tal cual, güey Güey, no sé por qué en la cinemática me quitan al termo, güey Mira, mi termo desapareció, güey ¡Regresenme al termo! Ok, vamos a ver qué hace ahora Primera que me llevo el primer golpe, güey Con este cabrón, güey Qué buen castigo de OVNIMAN, güey Ok, no sé por qué se quedó quieto, güey Ok, bien, cabrón Güey, es que se puede hacer cositas con la mitara, güey No, güey, mi termo, güey El peor es que se quedó en réplica Otra vez se chingaron a mi termodinámico, güey Güey, es que a veces me juega con lo del blow, flojo Y creo que tengo que hacer el Vamos a esperar a que haga el breaker Exacto, güey Sí, güey, más fácil ¡No! Mi combo Bien, Nitara Güey, está duro Está duro, güey, Nitara y termo, güey Está pesado Nitara y termo, güey En aspectos de daño Es mucho daño el que pueda ser, ¿eh? Uy, vieron qué bien lo cambié ahí, güey Pocas veces logro cambiarlo también ¡Au, güey! ¡Au, güey! ¡Mierda, güey! No, güey, pero cayó justo con el termo, güey ¡La verga, güey! No pude Creo que tengo que empezar a buscar el Es que cuando hago el off-block Me lo castiga, güey Es inteligente este, güey No va a salir, güey Porque no está en la esquina ¿Cuánto van? ¡Ay, güey! ¡La cago, güey! ¡No! ¡La cago, güey! ¡Guau, güey! ¿Por qué me estoy... ¿Por qué me estoy precipitando, güey? Hacer eso, güey No lo entiendo Es que no usa medidor para nada, cabrón Está muy complicado este, güey ¡No, güey! Me hizo mierda, güey Me hizo mierda Ahora soy yo el que va a tener que acudir al off-block, güey Digo, al breaker, güey Sí Ambos sabíamos que era lo mejor, güey ¡Uy, güey! Me hizo cagada, güey ¡La verga, güey! Muy lento Muy débil Muy fácil Brutalidad Omni-Man Se esperó muy bien, güey Para aventar ese adelante 4-12 Se esperó demasiado bien, cabrón Cuando se espera, normalmente va por el grab, güey Abajo, abajo, atrás, X A media distancia, güey A ver si llegó a tener la oportunidad ¡Au! 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 Ya encontró la forma Esto, güey Mi Hengue Mmm O no Chac4 N Ù kad Abajo ¿Sabes Pued Sabes Pod 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 ¡Suscríbete! ¿Este cómo era? Está bien, güey ¡Fatality a lo Batman sin sentido, güey! O sea, está bien que sea un murciélago, güey Pero como se ha mostrado que Nitara tiene control de los pinches murciélagos, güey Digo, está bien que sea un vampiro Pero no es Drácula, güey No entiendo por qué maneja así los murciélagos Pero es buen Fatality, es buen Fatality Ahí está lo que se puede hacer con Nitara La verdad es que si conectaba ese Fatal Blow, güey Iba a hacer muchísimo daño El problema también en qué radica, güey En que no sé por qué en práctica Yo creo que también depende del personaje contra el que estés jugando Hace más daño ese combo, güey Hace muchísimo más daño Estamos hablando de casi 600 de daño Pero aquí con Omniman apenas me escalaba casi a 500 No sé si tenga algo que ver con el oponente que te estés enfrentando Sería algo que tal vez aún no entiendo en Mortal Kombat 1 Pero en práctica hace mucho más daño Pero bueno, chicos, ahí tiene un poco de lo que se puede hacer con Termo y Nitara Es una buena combinación, hablando de daño También se puede mixear, por ejemplo Si haces el adelante 1-2 que es mid-overhead Puedes hacer adelante 1 y atrás con el termo en réplica Y te va a salir mid-low y lo puedes mixear No lo hacía, güey, porque me gustaba esperar a la oportunidad que tuviera de meter ese combo cabrón Pero lo puedes hacer, güey, lo puedes hacer, se puede hacer cositas Pero bueno, chicos, sería todo Espero que les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!